Así comienza esta mezcla durísima A través de la Mundial Cadena Cima Con Martínez, Roberto, Puerto Rico Isla del Encanto Prometo darte una mezcla Iguales a tu iraos ¡Vamos allá! ¡Estamos calentando los motores! ¡Vamos al mambo! ¡Vamos al licenio! Ahí así se calientan los motores En la ritmo mezcla en Vibola ¡Gosando! ¡Wikens! ¡Ae! ¡Voligas! ¡Ae! La ritmo mezcla Martín R. Brector Martín R. ¡José Cris! ¡Hoy se mueve! ¡Se está sintiendo! ¡Se está sintiendo el ambiente! ¡Vamos al mambo! ¡Gol! functions 高 ¡Apeto! ¡Vamos! 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 recuerda que el que se lleva llega lejos en su vida vamos al mambo ahí arriba dominicano Puerto Rico muñeco ¡Eh! 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 Cualquiera se hace loco y sigo encima. Ayúdame ahí. ¿Cómo es que dice esa banda? Dice... ¡Que suena la banda! ¡Vamos! ¡Michael! ¡Pero que mejor de ti! De lo mío personal, directamente desde Puerto Rico, para mi gente de República Dominicana que están conectados. ¡Ay! ¡Eh! Que digan lo que digan, seguir enamorado de ti. Pues tú me gustas mucho mujer, mi amor tú te ha atrevado. ¿Qué importa que ella muera? Por culpa de tu boca. Porque te llevo dentro de mí, mi alma me destroza. Quiero perderme contigo. Dígale eso, cántesela a su mujer. Dile, vamos. El billo de tus labios. Ven, pégamelo todo. El billo de tus labios. Pégame tu vicia mamacita. El billo de tus labios. ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Vamos! ¡Extremo, extremo! ¡Vamos! ¡Extremo, extremo! ¡Vamos! ¡A bailar las mujeres! ¡Ah! ¡Bailar las mujeres! ¡Ah! ¡Torografía, colorografía! ¡Cuando las mujeres están en público! ¡Tienen un caché brutal! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Esta vaina se está encendiendo! ¡Sigan conmigo! ¡Actalena Amparo! ¡Gracias por estar con nosotros! ¡La gente! ¡José Bonilla y Juan Bonilla! ¡Muchas gracias por estar por ahí! ¡Se está encendiendo esta vaina! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí! ¡Cualquiera se hace loco! ¡Y sigo encima! ¡Ayúdame ahí! ¡Arrancó el cibao! ¡Ay, mi madre! ¡Y yo allá, Loma Cabrera! ¡Orsa! ¡Esto es muy hermoso! ¡Esto es muy hermosa! ¡Esto es muy hermosa! …y una noche saraku... ¡Esto es muy hermoso! ¡Muchas mujeres! ¡Esto es muy hermosa! ¡Alty! Se encendió Eneida, bájale a Abby, Jessica de los Santos, gracias por estar conectada, Clary Colón, ayúdame ahí. Martín Rectón, Martín Rectón, Martín Rectón. Música crítica para la gente que bebe dulce y gana cuarto. Y la mujer es tu saperuma de papi. Hoy se ve. Manda real, una baila bien. Dale pa' allí al bravo. Música El bocho que tiene, buena señora, pídense compadre, que son picadoras. El bocho que tiene, buena señora, pídense compadre, que son picadoras. Música 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 Si vuelvo de nuevo, voy donde negrito, si vuelvo de nuevo, voy donde negrito Yo lo quise mucho, querido abuelito, yo lo quise mucho, querido abuelito En Londres, Santrería Valerio, también, claro que sí Allá se está bailando, merengue del bueno, ay, ay, ay Ahí sigo, encendido, vamos allá, vamos allá, vamos allá Atención, pachateros, en breves instantes, ahí, báilate este merenguito Dale, dale verduga Dale algo soberano, así no, ayúdame ahí Ricardo Bonilla Yo soy Sol Gandía, por la madrugada, yo soy Sol Gandía, por la madrugada Quiero que me lleven, la grama chapilla, quiero que me lleven, la grama chapilla La grama chapilla, quiero que me lleven Rojo Martín es rebrector, Martín rector Están sudando, están sudando Levante algo refrescante Amén, mi negro Yo, mi negro, yo, tú llevo un hueleo Quiero que me 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 llevo un hueleo Ahí, bájale algo Y esa costorra, puñece Hay mujeres que le han dicho a hombres que le bajen un chico Me duele De esa costorra El otro mago, el otro mago El otro sube Se desesperó, Kervin Dale Kervin Jiménez Ay, es que me gusta Ay, es que lo quiero Mételo ahí Vete suave, Raquelilla Él me dio la grama Él me dio la grama Se me cayó un palo Él me dio la grama Se me cayó un palo Va a poder sacarla Tuve que menearlo Va a poder sacarla Tuve que menearlo Tuve que menearlo Va a poder sacarla Y duro que está Pero es que El palo Y me duele, me duele El otro sube Viene, 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 viene Ay, papá Yo que me iba Oye, qué bachata puso este tipo Ese soy yo Martín el Reflectón Desde Puerto Rico para el mundo La figura de la bachata Edouard Reyes Rompiendo en bachata Bachatero, 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 bachatero Esto es tuyo Vengo cómodo en bachata Ajunta a esto Cachime Machúcalo, machúcalo Si aquí existiera la ley Te condenará el amor Por el daño que me hiciste Merece estar en misión Siempre yo te echo bien Y tú me has podido amar Por eso es que yo te llamo Asesina sin matar Asesina 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 sin matar Tu última Yo te amo Y tengo yo a mi persona Y la dejamos por ti Porque tú tenías la gloria Siempre yo te echo bien Y tú me has pagado mal Parece que yo te llamo Asesina 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 Sin matar Asesina Asesina Sin matar Asesinaza Alfredo Sousa Desde Provin' Rowan Gracias Alfredo Asesina Ay, ay, ay Ajúntalo, ajúntalo Martín Martín Retón Y aquí para el noche Rami Cabrera Tu última Dota de sangre Que tengo yo a mi persona Y la dejamos por ti Porque tú tenías la gloria Siempre yo te echo bien Y tú me has pagado mal Por eso es que yo te llamo Asesina sin matar Asesina 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 sin matar ¿Por qué me tratas ¿Por qué me quieres matar? ¿Por qué me quieres matar? Asesina sin matar Asesina Asesina No te hagas por ti No te hagas por ti No te hagas por ti No te perdís no Y si la gente te dice que yo Vamos a pasar No te perdís no Amén No te pierdas Ya sé No te pierdas No te pierdas Es que yo me has pagado Hoy se ve. Ponga su romo en la mesa, que estamos de fin de semana. Hay que hacer las cosas bien. Recuerda que el que se lleva de consejo muere de viejo. Eso es un hecho. ¡Vamos allá! Hoy, hoy es. Hoy, hoy es. Hoy, hoy es. Ahora quisiera hablar de mi amor. Decirte cosas bonitas. Recordar de aquellos tiempos, nena. Cuando éramos muchachitos, íbamos junto a la escuela. Esos dos niños solitos, sí. Tú compraba un helado desgraciado. Y me daba un pedacito a mí. Me tiraba pigamente. Me agarrabas mi manito a mí. Nos íbamos caminando. Cantándole a mi espalda, sí. Pero no le pude hablar, mi amor. Ay, pero no le pude hablar. Soy yo, mami. Luis Sarga. Esto es lo que se llama una bachata. El rey supremo, mami. Corta vena. No te confundas, chichir. Dale poder, Alfredo, ese radio ahí. Saludos en el carro, en el trabajo. Saludos en la cocina. Donde quiera que te encuentras, ahí estamos a tu lado. La Ritmo Mezcla, Martínez Redrettoz. ¡Vamos allá! La Ritmo Mezcla La guitarra Láser Ay, mamá, yo que me iba. Oye, qué bachata puso este tipo. Por eso yo ando loco, ando loco de amor. Hasta de madrugada camino por tu barrio. Ya piensa el vecindario que yo soy un ladrón. Tú que sabes lo que hago, dile que no soy malo. Lo que pasa es que te amo y perdí la razón. Tú que sabes lo que hago, dile que no soy malo. Lo que pasa es que te amo y perdí la razón. Ahora todos se acuestan temprano, porque temen que se lo ven raro. Algo se puede robar, algo se puede robar. La patrulla me está vigilando. Está pendiente de todo lo que hago, para poder me arrestar, para poder me arrestar. Pero se van a quedar con los crespos hechos, porque la semana entrante me disfrazaré. Voy a llegar diciendo que soy jardinero. Y todas las mañanitas, cuando tú salgas en Batica yo te veré. Yo te veré, yo te veré, yo te veré, yo te veré, corazón. Y te hablaré, y te hablaré, y te hablaré de mi amor. Para lograr grandes amores hay que ser romántico. El mundo enamorado es capaz de ser romántico. Ay mamá, yo que me iba. Oye, qué bachata puso este tipo. Vamos el mambo hizo el encanto. Estoy en bachata. Ayúdame ahí. Ramonilla, en el barrio Galateo. Esto está mil allá. Y también en Comerío. Ese radio está que pica. Dale María. En Michigan. Clarín Colón está amplificando esta mezcla en vivo. Recuerda que nuestro canal de YouTube puede escuchar estas bachatas y más. No. Lo que nunca esa mujer a mí me dio. Dame. Dame. Lo que siempre yo esperaba de ella. Dame. Las caricias y la ternura que me negó. Dame. Lo que siempre yo esperaba de ella. Dame. Lo que nunca esa mujer a mí me dio. Dame, dame, dame el corazón, el amor que tiene ella, dame el corazón, el amor que tiene ella, sentimiento de un macho. Llora guitarra, llora guitarra mía, la gente de Loíza, allá Gualesca, metiéndole duro y bailando a Yara, que bueno. Ay mamá, yo que me iba, oye que bachata puso este tipo. Atención Teo Canela, DJ Juanqui, un saludazo mi hermano, y DJ Willy de los míos. Ay, ay, ay. Mujer, lo mejor es no hablar, pues lo mejor es dejar que se vayas. Que se vaya de mí y comience a volar, lejos de aquí, que se vaya. Somos dos mundos distintos, no sé, no sé qué tiene para enamorarme. Su sonrisa tal vez, su misterio al mirar, sus labios de mí, ¿en quién lo sabe? Mil corazones andan sin destino, almas inquietas que buscan amores. Yo no he podido soñar tanto con ti, si está tan lejos de tus ilusiones. Yo no he podido soñar tanto con ti, si está tan lejos de tus ilusiones. Me quiero olvidar, te voy a olvidar, del fondo de mi alma te voy a sacar. Te recordaré, yo te recordaré, como lo más bello que nunca alcancé. Tú vas a volar, tú vas a volar. Te quiero olvidar, yo te voy a olvidar. Rujo Martín R. Bretón, Martín Bretón. Junior Arias Tranquilo, niño De esa mujer lo mejor es no hablar Es el dolor de un amor imposible Y aunque tanto luché la puedo alcanzar Que tanto la letra imposible es Que si me quiso que nunca entendió Que es un amor que se vuelve una pena De agua soy yo, de fuego tal vez De pronto de mando de arena Ay mamá, yo que me iba Oye que bachata puso este tipo Usted en algún momento ha enviado una carta Una carta de enamorados Ay mi madre Eso se borró y eso lo quitaron Oye que linda esta canción de Ramón Torres Tus cartas Martín R. Bretón Martín Bretón Tus cartas llegan Como en los días que te marchaste Pero tus letras Ya no me hablan como antes Pero tus letras Ya no me hablan como antes Y si en tu carta no me hablan como antes Y si en tu carta no me habla de amor Es porque existe otra persona Anda y dímelo ya por favor Quien ocupa mi lugar Quien ocupa mi lugar Y yo, aunque me olvides Nunca te de olvidar Mi amor es como el sol Que nunca se ha de apagar Y yo, aunque me olvides Nunca te de olvidar Mi amor es como el sol Mi amor es como el sol Que nunca se ha de apagar Como el sol de cada día Y recuerda que el que se lleva de consejo Muere de viejo Vaya, vaya, vaya Ayúdame ahí Atención salseros Que vengo contigo durísimo Vengo con salsa De la mata Amada mía La ritmo mestra ¿Y por qué no regresas? O te olvidaste Que hicimos una promesa O te olvidaste Que hicimos una promesa Si la promesa Si la promesa ya se te olvidó Que por qué hiciste otra persona Anda y dímelo ya por favor Quien ocupa mi lugar Si la promesa ya se te olvidó Que por qué hiciste otra persona Anda y dímelo ya por favor Quien ocupa mi lugar Y yo, aunque me olvides, nunca te voy a olvidar Mi amor es como el sol que nunca sale a apagar Y yo, aunque me olvides, nunca te voy a olvidar Mi amor es como el sol que nunca sale a apagar Y yo, aunque me olvides, nunca te voy a olvidar Atención salsero Que vengo contigo durísimo A niveles admirables El gallo sonando Una de sus mejores canciones Y si usted es un verdadero hombre No importa llorar por una mujer Por un amor Eso está en el corazón Usted no controla eso Dice, vamos allá Salsa Alejandro En Canómaras Gracias a Clar y Colón Vamos allá Si tú te alejas de mí Lloraré Si tú te olvidas de mí Lloraré Porque sin tu amor Yo no quiero La vida Y mi piel Ya no soporta el olor De otra piel Ya no soporta los perros Y ayer Porque sin tu amor Soy un bar Cuando derriba Y es que sin ti La vida es un compromiso Y es que sin ti Yo no puedo vivir La vida es un compromiso Es un compromiso Tu amor Se rompe el hechizo Y es que sin ti Yo no puedo vivir Escúchame Escúchame Si yo respiro Es tan solo Por ti Y si mis labios Se ven Sonreír Quiero que sepas Que gracias A ti Dale, Alfredo Porque tu amor No ha sido para mí Una aventura Mi arayas del alma Con apertura Me quiza tu amor Sin control No ha sido para mí Una aventura Mi arayas del alma Con ternura Me quiza tu amor Sin control Escúchame mi vida Escúchame lo que digo Yo no quiero la vida Si tú no estás conmigo Escúchame mi vida Escúchame lo que digo Yo no quiero la vida Si tú no estás conmigo Si tú no estás conmigo Si tú no estás conmigo Escúchame mi vida Escúchame lo que digo Yo no quiero la vida Cualquiera se hace loco Y sigo encima Ayúdame ahí Cualquiera se hace loco De allí vienen los zoneos Acerca tallas y callejones Sentís que ellas son los zones Señores que no conocen A la mujer si va ella Igual que a capital ella Ella baila bien los zones Acerca tallas y callejones Sentís que ellas son los zones Te las cinto en la concha La ciento sesenta y tres Aquí se baila bonito Se vacila el vento Que hay baterías y callejones Sentís que ellas son los zones Sí, sí, para el bonitillo de la radio El inconfundible Martín Bretón El más duro ¿En qué? ¡En salsa! ¿Sin qué? Sin colesterol Bendiciones siempre Ayúdame ahí En salsa Especial para todos Nuestros amigos Todos los muchachos Que se encuentran ahora mismo En las diferentes cárceles del mundo La cárcel es un cementerio De hombres vivos Donde cae gente mala Muchas veces gente buena Una casa grande que no tiene ventanas Con una sola puerta y entre rejas ¿Quién se escapa? La cárcel es mi nuevo hogar Lo han decidido Sé lo que es la carretera Si en una cama me sorrido ¿Pero quién? Si asomó mi pecho herido Si un día salgo Me dirán ustedes todos Fui bandido ¿Pero quién? Si asomó mi pecho herido Y preguntar siquiera Porque alguna vez he delinquido Desde Pensilvania Saludos para René Torres A los muchachos En la vida La cárcel es un cementerio De hombres vivos Que el que peca y reza empata Por un cigarro alguien te mata Si no pagas el falseo Te delatan Si no pueden contigo Con uno tuyo En la calle se la sacan La cárcel es mi nuevo hogar Lo han decidido Sé lo que es ser parrillero También ser un buen parcero Pero ¿Quién? Si asomó mi pecho herido Y dijo a mi madre Que a su hijo un juez Lo ha confundido Pero ¿Quién? Si asomó mi pecho herido Y algún amigo está pena Conmigo haberla compartido La cárcel es un cementerio De hombres vivos Libertad Libertad Recuerda que aunque Delinquiste Todo no está perdido Tienes una segunda oportunidad Es como un pájaro Sin sus dos alas Como si el corazón De las entrañas Te arrancaron Es solo que no sabes Cuánto va Es que las he perdido Y el nacer Me dijo Pa'lante, pa'lante Tú sabes que nada Te has cogido Es solo que no sabes Cuánto vale Hasta que las he perdido Afligido Conjuntido Adorido Te pido a Dios Que no me dejes salir De aquí como un león herido Es solo que no sabes Cuánto vale Hasta que las he perdido Madre una oración Al hijo que dices Que siempre has querido Dale tu bendición Es solo que no sabes Cuánto vale Hasta que las he perdido Cualquiera se hace loco Y sigo encima Ayúdame ahí Cerrando Esta mezcla Cerrando esta mezcla Durísima Y dice Vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos allá Martín y Rebrechtón Mezclando Para el mundo Que se la hizo del encanto Puerto Rico Vamos al velorio Lo vamos enterrar Ñuqui 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 Los vamos andando Toqué Ana y Coupé Somos la nuit Anar Coupé Toqué Ana y Coupé 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 Entiérralo 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 Ayúdame ahí Ayúdame Ayúdame ¿Cómo que dice? Estoy mezclando en vivo para el mundo Dice Yo estoy loco porque pasé esta baila Yo no aguanto de aquí me voy por los airas Y la mujer que tengo le faltan dos tornillos La madre parte a mí dame gatillo Brinca, salta, corre, corre Brinca, salta, corre, corre Brinca, 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 salta, 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 corre, 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 corre Salvo el Guidero Chimbala Corra por la movida Cerrando el bloque Dime, 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 pa' te voy Dime, 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 pa' te voy Pero dime, 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 pa' te voy ¿Qué estoy pensando? Dime, 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 pa' te voy Dime, 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 pa' te voy Dime, dime, pa' te voy Dime, dime, pa' te voy Yo estoy loco porque pasé esta baila Yo no aguanto de aquí me voy por los airas Y la mujer que tengo le faltan dos tornillos La madre parte a mí dame gatillo Cualquiera se hace loco y sigo encima, ayúdame ahí, cerrando el bloque, los nuevecitos, de Omega, ahí, y esa patilla, pa' que está en la silla, pa' que se vuelva loco y mueva la gotilla, y esa patilla, pa' que está en la silla, pa' que se vuelva loco y mueva la gotilla, parte final de esta mezcla, recuerda que estamos en nuestro canal de YouTube. Tú dije que sonaste y yo no te escuché y se me nota que tengo una nota, rebota, como una pelota y no es de boca, y se me nota que yo estoy en nota, dale, a mi rebota, como una pelota y no es de boca. Agárrame, que estoy malo. Agárrame, que estoy malo. Agárrame, que estoy malo. Agárrame, que estoy malo. Y esa patilla, pa' que está en la silla, pa' que se vuelva loco y mueva la gotilla. Y esa patilla, pa' que está en la silla, pa' que se vuelva loco y mueva la gotilla. Agárrame, que estoy malo. muere de viejo llega lejos hágase loco y usted verá lo contrario parte final de esta mezcla encendida muchas gracias a nuestra gente a nuestros amigos ay 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 787 1037 ahí estoy en mi bola recuerda que estoy también en Whatsapp full de todo ahí estamos la próxima mezcla se activa en instantes nuestro canal de Youtube Martín R. Brichton desde Puerto Rico para el mundo un check it out Writing en lamín R. Brichton